Mario Balotelli ha entrado como un ciclón en Francia. El delantero italiano anotó este miércoles un doblete en el partido que midió al Niza y al Mónaco y ya suma cuatro goles en tres partidos desde su fichaje. Más de lo que hizo en todo el curso pasado en el Milan, tres tantos en 23 encuentros y los mismos que firmó la campaña anterior en el Liverpool, cuatro goles en 28 partidos. En las últimas dos campañas entre la Premier y la Serie A, Super Mario únicamente firmó dos dianas en 36 jornadas en la Liga, un registro que ha pulverizado en dos apariciones en el Niza en la Liga 1 de Francia, celebrando cuatro goles en apenas 195 minutos. Es la primera vez en su carrera que anota dos dobletes consecutivos y no encadenaba los choques seguidos viendo Puerta desde el año 2014 cuando defendía la elástica del Milan. El primero de sus goles fue en el minuto 17 cuando el punto italiano recibió el balón al espacio y a la carrera se emplantó ante el portero rival para batirle con un potente disparo cruzado. El segundo tanto de Balotelli fue para dejar el partido definido y confirmando la transformación de un nuevo Super Mario.